¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al blog del Mizzateco. Esta tarde me he venido hacia Canoas nuevamente. Estoy acá con nuestra amiga, la niña Antonia. En este momento ella está quemándolas. Niña Antonia, ¿qué tal? Bien. ¿Está quemando las ollitas verdad? Sí, estamos quemando, ya estábamos terminando. Dándole la finalización a la olla. Con poco caía en las llamas la niña Antonia ahí del fuego. ¿Y eso? ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó a la niña Antonia? A ver, cuéntame. Y es que la llama iba acompando a mí. Para su casa venía la llama. O sea que no... Se fingió, ¿me querés? ¿No supo calcular usted la brisa o qué? No, es que casi el zacate no estaba tan mojado. O sea que antes de ponerle fuego usted lo moja un poquito. Sí, es que puede mojar bastante para que no haga mucha llama. Para que no se levante mucha llama. Yo un poquito de agua eché y por eso me hizo la llama. Ah, mire, interesante también, ¿verdad? Tiene que guardar usted sus precauciones de la manera de que... Pues sí, porque con el fuego no se juega. Pues sí, así es. Eso sí es cierto. Mire, qué bueno, niña Antonia. Pero lo bueno que ahí está dando la finalización a las ollas y... Sí. Y que me alegro, que me alegro. Yo ya pronto me voy a llevar la mía para tenerla en mi casita ahí de recuerdo también. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Qué bueno, niña Antonia. Mire, y en el caso este, el zacate la vez pasada nos contaba que lo iba a traer hasta dónde. Sí, hasta allá fuimos muy canchados. Ya es de la mamá, de la muchacha. ¿Y el zacate cómo se llama? ¿Del zacate parado? El zacate Jaraguá. Jaraguá. Sí. ¿Pero no es del que hacen las escobas? No. No. No, ese es otro. ¿Ese es otro? Sí, es de escobilla. Ah, ya. Que se cortan las semillas. Vaya, mire, y el procedimiento que usted realizó para poder quemar las ollas este día ha sido solo zacate. Sí, solo zacate. Y la vez pasada, mire que tenía olotes. Ahí ya tengo olote también, ese que le he hecho de abajo. ¿Ese lo pone el suelo? Sí, le pone. ¿Como para que haga brasa? Sí. Ah, como un colchoncito. Mira, interesante, ¿verdad? Solo el olote, el zacate. Cáscara. Y la cáscara. Cáscara de palo, ¿no? Sí, de laurel. De laurel. De ticahuites. O sea, que va revuelto ahí, ¿verdad? Ajá. Miren. Bueno, señores mis atecos, para que ustedes tengan el dato, ¿verdad? De cómo ella ha realizado este día la quema de sus ollas, ¿verdad? Sí, le pongo tejas también, para que le pongo tejas también, para atender a las ollas. ¿Para que se detengan? Cuando las olotes, que, a veces que, se deslizan. Ajá. Mire, y también, parece que comentó aquel día, de que cuando ya las quita ahí, les pone adentro también, zacate o no. No, es que eso descae, cuando, cuando le echa, cuando está quemando. Ajá. Sí, pone a su vez que. Como los hoyos los deja para arriba. Ah, yo creí que él los dejaba para abajo. No. Excelente dato ahí, miren, señores mis atecos. Señores, el carisma de la niña Antonia y la humildad y la sencillez de ella, nos caracteriza como salvadoreños, ¿verdad? Y, bueno, señores, espero que sigan viendo el video. Les voy a dejar un cortito ahí, de la manera como se están quemando las ollas. Lastimosamente, no pudimos ver el procedimiento que ella realizó antes de poner las ollas ahí, ¿verdad? Y, casi se le quema la casa. Bueno, niña Antonia. Está tu vida, tengo tantos lujos, porque la piedra me sumo aquí, ¿de qué, de cuándo? ¿Quiero ver su mano? ¿Quiero ver su mano? Ah, de veras, miren. Miren, señores mis atecos, esto es un esfuerzo del cual, pues, está todo en la niña Antonia. O sea, miren, sus manitos. Pero le abunda la niña Antonia. Antía cinco lujos. Cinco lujos de una vez. Ya le dolían los hombros. Sí, porque tiene que hacer la fuerza. Pues sí, tiene que dar. Es un gran esfuerzo, ¿verdad, niña Antonia? Sí. Niña Antonia, ¿y usted cómo hace para cocinar? Ah, yo ando buscando pedacitos de leña para prender fuego. ¿Y cuando se le termina la leña, cómo ha hecho? Ay, buscó, voy a buscar leña. Pues sí, yo quisiera que me, si tiene voluntad de regalarme una cocina vieja, que se haya, para mí. ¿Verdad? Para usted poder cocinar sus alimentos. Sí. A modo de tener sus alimentos calientitos. Bueno, amigos mis atecos, o cualquier amigo que llegue a ver este video, ya sea en general de Misata, Canoas, ustedes recuerdan cómo es la situación aquí en El Salvador, ¿verdad? O sea, yo sé que tampoco en Estados Unidos ustedes están solo de agarrar el dinero. Pero si alguien le quiere colaborar a la niña Antonia, ya sea comunicándose con los días de El Salvador o con mi persona, pues si alguien de buen corazón está ahí y esté en usted, regalarle ahí, aunque sea una cocinita de mesa con su tambito de gas, pues bienvenido. Para que la niña Antonia ya no ande buscando leña, ya a su edad, eso prácticamente es un peligro para ella, porque puede ir a resbalarse. Recuerden que aquí no es una calle perfecta, ¿verdad? Sino que es empedrado. Bueno, niña Antonia, primero yo. Porque, mire, yo cuando me caí de esta canilla, yo me quebré, mire, él, ay, esa bajadita, él me vino a llevármela para la casa con Don Toñito. Me chineaba aquí, me llevaba, mire, porque él no podía caminar. Que se le miraba aquí, ¿verdad? Ah, sí, se le miraba que está quebradito. Ajá. Ok. Pasé dos meses allá de la niña Menche, la mamá de ella, allá me cuidó, ya. Es lo bonito, como le decía yo a ella, de que hay personas de buen corazón que cuidan a los demás. Sí, por dos meses pasé en Daniel Menchie, ella me cuidaba. Buenas personas. Sí. Bueno amigos, vamos a ir aquí con los jóvenes, con Elmer y el sobrino Brian allá al fondo. Vamos a entrar aquí a donde la niña Antonia tiene un palito de mango, yo los veo buenísimos, no sé qué dicen aquí los jóvenes. Miren señores, hemos entrado a comernos un manguito aquí a la casa de Doña Antonia, así que vamos, acompáñenme. Por favor. Yo quiero un manguito, nada más, por favor, tírenlo. No han visto, este está verde. Bueno amigos, vamos a probar un manguito aquí en la casa de niña Antonia, por ahí ella nos va a prestar un cuchillito para poderlo pelar y pues vamos a disfrutar de este mango, ¿verdad Elmer? Sí hombre, están riquísimos. A ver qué clase serán, pero deben de estar buenos porque... Dicen que es de coco. Dicen que es de coco. Ah, de coco. A ver. Parece que sí. De niño lo probé yo. De niño lo probé. Bastante tiene. Bueno, gracias niña Antonia. Gracias por el manguito. Elmer y usted, ¿qué onda? Todos los mangos de la niña Antonia. No, lo que pasa es que uno es tuyo supuestamente, el otro es de Brian, mira. Es lo que dice él. Y el otro es de Juancho. 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 Saludos a Juancho. Aguas bastante. ¿Verdad niña Antonia? Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Bueno amigos mis atecos, gracias aquí a la niña Antonia que nos regaló manguitos. Miren. Gracias niña Antonia por los manguitos. Bueno. Estaban riquísimos. Miren qué. Probé el verde y el maduro. El verde estaba súper ácido. Sí. Pero ya madurito este mango es riquísimo señores. Riquísimo. Bueno niña Antonia. Muchas gracias por su hospitalidad. Y pues estamos pendientes. Vaya. Vamos a venir pues primero Dios. Frecuentemente ¿Verdad? Visitarla. Aunque sea echarlo en el cafecito ¿Verdad? Vaya pues. Entonces. Amigos si llegaron hasta el final del video. La niña Antonia sé que es de pocas palabras. Pero ella está muy agradecida con ustedes. Tanto por el mínimo apoyo que le puedan brindar a ella. Y espero que. Si ustedes vieron la parte donde ella pide. Que le donen una cocinita. Pues bienvenida. Nosotros podemos ser los mediadores. Así que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Mañana seguimos.